¡Suscríbete al canal! No nos preocupamos más. Nosotros nos ocupamos. Este domingo, acompáñanos. El próximo domingo son las elecciones presidenciales en nuestro país. La Argentina elegirá a su próximo presidente. La expectativa es creciente. Todo parece indicar un fuerte triunfo del Partido Acción Nacional de la mano del diputado Teufel, uno de los favoritos en las encuestas. Sin embargo, aparte de la euforia electoral, el país está en una enorme crisis. La inseguridad está colmando todo, lo que se manifiesta en un marcado aumento de zonas peligrosas en el mapa del delito. La inflación está por las nubes y se prevé que superará la interanual prevista a principios de año. La gente es cada vez más pobre. Yo creo que esta situación ya es insostenible, porque no se puede ir con el 100, 120% de la inflación. Es una barbaridad. La diferencia peso-dólar es insostenible. La diferencia peso-dólar es insostenible. La alarma, la pincha de la madre. 0... 0665. ¡Ataque, ataque, ¡vale! No, 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 para, para. Ataque, empurate, empurate. Quédate quietito ahí, ¿eh? ¿Volvés a ser vivo? Y pira una cabeza corta ¿Me escuchaste? ¿Ustedes saben quién soy yo? ¿Tienen idea? ¿Dónde está la guita? No te hagas el grupo porque cobras otra vez Escuchame, acá no hay nada Está todo en los bancos, en bonos Se invirtió en la campaña ¿Dónde está la guita, carajo? Se ve la caja, Gil ¿Qué caja? ¿Quién carajo les habló de eso? Una más, una sola cosa más Que me haces calentar y te muero la cabeza ¿Me escuchaste? Pará, por favor Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará ¡Me可愛as un pelotudo! Ará, pará qué carajo los trajes ¡Paná, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué carajo me ha de bien, pelotudo! ¡Ya me tienen todos los huevos llenos! La caja. En 3, 2, 1... ¡Para, para, para, para! ¡Para! Está en el bargueño. ¿Qué carajo estás diciendo? ¿Habrá bien, pelotudo, estos conchetos con esos términos de mierda? ¿El buen barro que está allá? ¡Anda, ve, andadí! ¡Triba, andadí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡Cero! ¡Seis! 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 ¡Ándense de la plata! ¡Demás no vale nada! ¡Y váyanse de una puta vez! ¡Negros de mierda! ¡Qué dijiste! ¡La quicha de tu padre! ¡Ajé! 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 ¡Te gané, gil! Un negro de mierda como yo te gano 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.